Cine venezolano, cuadro a cuadro, con Yescali Ruiz. Para mí es sumamente inquietante preguntarte, después de que una actriz está consagrada, que tiene tantos años de carrera y ha pasado por tantas en este medio, en este trabajo, que un ser humano tan profundo y tan rico artísticamente como Miguel Ferrari haya escrito un personaje para ti, ¿Qué trascendencia tiene eso para una actriz como tú, que eres una personalidad dentro del medio del entretenimiento en Venezuela? Bueno, para mí es muy importante, primero porque es la primera vez que hago cine, entonces, digamos, como que iniciarme en este mundo del cine de la mano de Miguel Ferrari, director como él, de verdad, exquisito, no solamente como director, como actor, para mí uno de los mejores de este país. Yo creo que valió la pena esperar, que lo bueno de la vida es esperar. Yo he tenido muchos años siempre preguntándome por qué no hago cine, por qué no me llaman a hacer cine, pero bueno, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y esta era mi oportunidad con un personaje como este, porque además siempre quise hacer, me llamó mucho la atención, hacer un personaje de un transexual, no sé, de una u otra manera yo me siento, siento cierta empatía con estos seres que han sido tan discriminados, tan criticados, tan vapuleados, porque hay mucha gente que nos sigue, que nos quiere, que nos admira, por eso también estamos donde estamos, pero también hay mucha gente que nos destruye, que nos critica, que nos juzga, que nos discrimina, entonces de una u otra manera uno estando en este medio también es discriminado, entonces como que no sé, había una empatía con... Sí, siempre estás esperando algo de ti, o quizás para lo perfecto, o quizás para lo negativo, pero siempre como que sacar algo que decir de un personaje. O sea, nunca eres lo suficientemente buena, nunca eres lo suficientemente bonita, no para todos, ojo, no para todos, porque hay gente maravillosa que me sigue, que me quiere y que ha hecho de mí lo que soy, porque sin ellos yo no estaría donde estoy, pero también hay gente que, bueno, todos los seres humanos criticamos y jugamos. Así es, me cuentas y me comentas que tenías el deseo inmenso de interpretar un personaje como este, de una complejidad súper profunda, porque además es la transformación física, pero la vida psicológica de un personaje como este. Pero cómo lograr que Alejo, o Alejandra, o Delirio, no se convirtieran en una caricatura, porque la parafernalia y la potencia que tiene ese personaje en escena es para decir, wow, pero no es una caricatura, es un personaje que la gente quiere y adora. Exactamente, es muy real, es muy de carne y hueso, es un ser humano como todos, y lo que logró Miguel fue maravilloso. Yo simplemente me dejé llevar por Miguel, o sea, yo como nunca he hecho cine, para mí era un reto, primero porque soy actriz de televisión, y en la televisión uno suele ser como un poquito más de miradas, más de gestos, entonces el cine siempre es lo primero que me dijo Miguel Hilda, o sea, menos es más, acuérdate que es una pantalla inmensa que va a redimensionar cualquier gesto que tú hagas, entonces él sabiendo cómo soy yo, entonces me supo llevar perfectamente, y yo simplemente yo dije, yo voy a confiar en Miguel, porque Miguel, este personaje es su ópera prima, una película amada y adorada, la que escribió y la que no, o sea, la que estuvo tanto tiempo esperando para hacer la realidad. Y que pone en tus manos un personaje como este. Un personaje que, de hecho, escribió para mí, yo se lo agradezco inmensamente, este, porque Delirio está allí plasmada, como realmente lo concibió él, y como, para mí fue muy natural hacer a Delirio. Delirio fue una mujer, porque es básicamente una mujer que nació en un cuerpo equivocado, ella siempre se sintió mujer, siempre fue una mujer. Lo único que le hacía falta era lograr ese sueño de que su cuerpo, sea coherente, sea, fuera coherente con su esencia, con su alma, que era lo que ella era mujer, y ella lo logró. Pero esa historia que nosotros le creamos, fue una historia de una mujer, que si bien es cierto, todo el trauma que significa para ellos el cambio de sexo, la operación, hormonarse, y el rechazo de la gente, Delirio creció en un hogar donde fue amada. Entonces, eso la hace ser una persona feliz. Eso fue lo que quisimos mostrar en una película, que lo que habla es del amor, de la amistad, de la felicidad, de la unión, de tantos sentimientos bonitos. No quisimos mostrar absolutamente nada que no fuera coherente con el mensaje que queremos dar acerca de que realmente hay que ser feliz. Hay que amar y amarse a una misma como es. Y la agradecidísima, no nada más de que estés aquí sentada y hayas aceptado a conversar con nosotros, sino agradecidísima de tu trabajo, y creo que el cariño de la gente, no nada más en Twitter, me imagino que la gente se te acerca a estas alturas de tu carrera, creo que estás más cercana, yo creo, que del público. Y de un público que también estaba cautivo, que quizás te ha respetado, pero que ahora te quiere de una manera diferente. Sí, para mí ha sido una gran sorpresa, de verdad, que lo que recibo por Twitter, que básicamente, bueno, a través de las redes sociales, es que yo me comunico con todos mis seguidores, que les voy a agradecer inmensamente, no solamente a ellos, sino a Miguel, haberme dado a este personaje que me emociona, que me motiva a seguir adelante, porque de verdad que una vez que la vi en pantalla, uy, me emociona, me emociona ver el logro, lo bonito, que la gente aplaude, y porque realmente yo creo que la gente tiene una necesidad de conectarse con el amor y con todo eso que nos admite a la película. Porque creo que es una película que nos hace reencontrarnos con nosotros mismos, con lo que somos realmente en esencia, que es nuestra alma, nuestro verdadero ser, que es lo que tenemos en el alma, en nuestra esencia. Gracias, Milda, agradecida, hicimos contigo. De verdad, todo eso. Cine Venezolano, cuadro a cuadro, con Yescali Ruiz. Gracias, Milda, agradecida.